Música Bueno chicos pues Hola a todos Estamos en maletón Un nuevo beio Estamos en un nuevo Seraio no premium Super chachi De survival De acuerdo Antes de antes de comenzar Quiero pedir una meta de like Si puedo Los Eh ¿Por qué se ponen medio este men? Ahí se puede llegar a los 700 likes en este vídeo, ¿de acuerdo? Como veis, no estoy con mi cuenta, ¿por qué? Porque alguien se ha registrado con mi cuenta, no entiendo a la gente Que os registréis con mi cuenta, ¿por qué os registréis con mi cuenta? ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué hay un men saltando Delante de mí? Bueno Hay gente que se ha registrado con mi cuenta y no lo entiendo Así que muchas gracias a Baki por dejarme tu cuenta Tenéis su canal en la descripción, ¿vale? Para que os paséis Para que os paséis el canal de Baki, ya que no he dejado la cuenta Pues al menos eso, pasaros por su canal para verlo Vamos a ver el servidor de Bowcraft, ¿de acuerdo? Aquí tenéis su Facebook, su Teams, Piki, su tienda, por si queréis Seguir en sus redes sociales o En... o comprar algo de su tienda, ¿de acuerdo? Y nada chicos, vamos a comenzar, eh... Haciéndoles un pequeño resumen de este servidor, ¿de acuerdo? Es un servidor PVP, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh... está muy... bueno, PVP Survival, por así decirlo Eh... aquí tenéis Survival 1, que... Eh... que... que bueno Es una... en plan versión 1.8 ¿De acuerdo? Tenemos la versión Survival también de 1.8, que esto es El más recomendado para los usuarios nuevos, aquí es donde Tenemos nosotros, ¿vale? Ahora... y aquí tenemos Eh... la versión 1.9, ¿vale? Que es solo para la versión 1.9, ¿de acuerdo? Yo recomiendo jugar 1.8, ¿vale? Pero bueno, cada uno que juegue la versión que quieran ¿De acuerdo? Y voy a cambiarme esto de sitio porque No sé por qué, pero aparte así ¡Vamos para adelante! Entonces, eh... al entrar nada más en este... En este... en este nuevo video, ¿de acuerdo? Veis que hay mucha gente parada Eh... simple y llanamente Porque eso... eh... hay gente pues que Viene a que jugar y tal Y hay... de hecho hay mucha gente O sea, si os fijáis hay muchísima gente Y... juega mucha gente La verdad es que hay... como... o sea, ponen el server Que entran 400 personas Pero hay como 500 personas O sea, que hay mucha gente jugando Y eso demuestra que el servidor es bueno, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un center chase Nada más salir, ¿vale? Nada más salir tendréis dos botones Eh... uno, uno a cada lado, ¿de acuerdo? Los dos os mandan a una ubicación completamente aleatoria Si queréis empezar el survival Eh... de alguna manera, ¿de acuerdo? O sea, simplemente le dais un botón, ¿de acuerdo? Veáis aquí ¡Hostia! ¿Dónde hemos aparecido? Tal Y aquí puede empezar por tu survival, ¿de acuerdo? Oye, yo os recomiendo que... oye, como... Vale, no puedo destruir aquí Porque... Acabo de empezar aquí el survival Y claro, pues ahí está protegiendo Aquí, bueno, ya veis que aquí hay gente Que ya ha empezado a costir sus cosillas, ¿no? Que ya se han tepeado por aquí Ahí tenéis madera Bueno, ya digo, yo lo que os recomiendo es Venir aquí con vuestro... Con toda la cala posible Yo digo que esto es un server Para viciar, pero viciar mucho, ¿eh? Venís aquí con vuestros colegas O lo que sea, ¿sabéis? Y venís aquí ¡Pim, pam! ¡Uala! ¡Qué guapo! A ver, vamos para allá Ya digo, si es que va un poquillo lagueado Lo que sea, es que hay más gente De la que soporte el servidor, ¿de acuerdo? Y así va bastante bien O sea, me sorprende lo bien que va Con toda la gente aquí en el servidor De verdad Obviamente, yo voy a subir ahí arriba, tío Me suicido, me da igual Pero voy a subir ahí arriba A ver, tengo un este de ayuda Que te ponen aquí más o menos Cómo va la cosa, ¿no? Que te explica lo que voy a explicar yo Más o menos, ¿no? Pero bueno El caso es eso Que es un servidor survival Que bueno, pues es como todo lo survival Como jugar un survival tú solo Pero en medio de jugarlo tú solo Lo juegas con tus amigos O con Head O haces nuevos amigos, ¿sabéis? Que eso mola Ya sabéis que mola un montonazo Vamos a subir Yo voy a subir Pienso subir hasta arriba Y después ya O sea, en plan Me suicido o lo que sea Yo sigo enseñando las cosas Pero yo no me voy de aquí Sin enseñar lo que hay aquí arriba ¿Por qué? Porque me apetece robar aquí a la gente A ver ¡Uala! No hay nada ¡Qué guapo! Aquí sí que hay algo seguro Mira, mira, mira Vale, pues no hay nada, tío Ya se me han rapiñado, tío Y no hay nada No hay nada No hay nada, tío De verdad no hay nada Semejante ponzoña de casa, chaval Vale, digo yo Que no voy de aquí sin suciarme Voy a subir a caer el agua A algún lado Creo que desde ahí llego Creo que desde ahí llego Creo que desde ahí llego Creo que tengo una posibilidad de llegar Ya ves, mira ¡Oh! Vale Vale, para volver al spawn O sea, simplemente barra spawn Esperáis tres segundos Y volvemos al spawn ¿Vale? Cuando salís a vuestra casa y tal Por cierto, no tengo comida No sé si se me regenera A ver, voy a tener que ir todo así Se me regenera así Cuando salís a vuestra casa ¿De acuerdo? Cuando salís a vuestra casa Lo más importante es que vengáis aquí ¿Vale? Aquí Cubos protectores ¿Qué pasa? Esto es una casa en la cual Podéis comprar cubos protectores ¿De acuerdo? ¿Qué es un cubo protectores? Es una cosa Que os sale como una unidad de medida Por así decirlo Que os permite proteger vuestra casa Para que no la rompan ¿Vale? Ahí como veis Los precios Los dineros El dinero se consigue como Matando mobs Si no me equivoco Creo que sí Que era mitando mobs ¿Vale? Matas mobs Te dan dinero Y puedes pues eso Consigir rayos de cuatro bloques De diez bloques De... Sí Diez bloques O de seis ¿Vale? Depende de lo que necesites Para tu casa Pues compras un... Un... Un cubo protector U otro ¿Vale? Simplemente es para proteger tu casa Y que no te la puedan romper Ni grifear Ni nada ¿De acuerdo? Vamos a salir de aquí ¿Vale? Y... Lo siguiente que os voy a explicar Es que... Bueno, no hay trabajos ¿Vale? Porque pensaban... O sea Lo que quieren hacer esta gente Es hacer algo súper complicado Hacer un server un poco más complicado Tal Así que si queréis... Si buscáis una... ¿Cómo decirlo? Lo... Eh... Algo complicado No, pero sí que un... Un reto En este servidor lo vais a encontrar ¿Vale? Un reto Si os aburrís de Minecraft Un reto Pues en este servidor Lo vais a encontrar ¿De acuerdo? Por último Os tengo que enseñar Los... Estos de PvP ¿Vale? Los... Los... Estos de PvP De PvP Ahora yo de Argentina Argentina, boludo Eh... Pues tengo que restarle Cuatro horas son Creo que tengo que restarle Guau, madre mía Bueno, el tema está en que aquí tenéis Eh... PvP Bueno, ahora mismo está cerrado Por lo que veis Estoy for all Estoy... No estoy en la whitelist Eh... Pero este... Hay otro, creo Si no me equivoco No sé dónde era Juraría que había otro Que era uno para solamente Puede ser que uno solamente No, es siempre lo mismo Bueno, el caso es que Podéis entrar en estos PvP ¿Vale? Que bueno, que hay Ya veis Hay diferentes horas A los argentinos Tenéis diferentes horas Que había 30 personas Hay diferentes equipos ¿Vale? Os podéis apuntar y tal Lo que pasa es que hasta ahora no hay No se fue No se fue No se puede entrar Pero ya os digo que Oye Tenéis vuestras cosillas y tal Pues podéis entrar ahí Darle, darle caña Y eso Eh... Por aquí Si no queréis ir a cualquier lado Pues podéis salir por aquí Y iros a PvPar por ahí ¿Podemos PvPar por aquí? Eso me vale bastante, ¿no? Me voy a agradecer Y meterle una paliza Pues porque sí Porque me apetece matarle ¿Sabes? O sea, me apetece Y tengo cabeza ¡Uh! ¡Un PvP! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! Sin cosas básicas, wey ¡Tan madre, wey! Vos me quedé... Vale, no voy a... No voy a... No, no, no Voy a invitar a gente Porque luego... Tío, Javi Es que me... Es que no me ofende Que me mintes, ¿vale? Porque yo no hago así, ¿sabes? Y pues que me imitas mucho La verga, wey ¿Sabes? Entonces, pues, paso a invitaros Cosa que olvidé de comentar Y es que estos portales Solamente funcionan en el survival 1, ¿de acuerdo? En el survival 3 no funcionan Es decir, en el portal de la izquierda, ¿de acuerdo? Y ya por último, para acabar esta review del servidor Tenéis por aquí dos cofres, ¿de acuerdo? Aquí pone, consigue una llave VIP En arena VIP para abrirla, ¿de acuerdo? Básicamente, pues, en arena VIP Que no sé exactamente cuál es la arena VIP Igual En una de las dos arenas Una de las dos es arena VIP Pues eso, tenéis aquí que te abres Y te dan, pues, ¿veis? Que te puede tocar esto Te puede tocar comida Te puede tocar la papi burger Que es una espada Te puede tocar dos mandatadas encantadas Una o un kit básico de PvP Que la verdad es que está hermoso Y la otra caja de la fortuna Que es compra una llave en la tienda, ¿vale? La tienda que os he dejado al principio Bueno, aquí también la tenéis, ¿vale? Si queréis cogerlo de aquí Pero la habéis tenido al principio del vídeo, ¿vale? Y tendréis también en la descripción Como veis pone Te dan 450 dólares Que es un 100% de seguro Que te lo dan Bueno, te dan en verdad Parece que todo, ¿no? Más o menos Según la suerte que tengas Te pueden dar seguro 450 dólares Y puntos de PvP Y luego te pueden dar Un kit PvP pro Pociones mágicas Y pip infinito O sea, te puede tocar pip infinito Comprando una llave de esas, ¿no? Así que antes, hermoso Madre mía, está como más chachi, ¿no? El server PvP 1 La verdad es que como que mola más No sé La verdad es que a mí siempre me ha molado mucho Este bioma No sé por qué me atrae mucho La esta de Mega Taiga, tío Es como que me mola, tío Así que ya, chicos, sabéis Como siempre estaré jugando por aquí Un tiempecito, ¿vale? Para que... Bueno, en cuanto recupere mi cuenta Obviamente No voy a jugar con la cuenta de Bucky Porque él querrá jugar, supongo Así que en cuanto recupere mi cuenta Pues me meteré aquí a jugar con todos vosotros ¿De acuerdo? Mientras meteré este cepa A ver si puedo matarlo ¡Ay, se ha desconectado! ¡Qué cabrón! Así que eso Que... Espero que os haya gustado muchísimo Ya os digo que jugaré cuando recupere mi cuenta ¿De acuerdo? Así que nada, eso ¡Un saludo a todo el mundo! Espero que compartáis el vídeo Que le des un me gusta así grandecito Para más reviews de servidores, ¿vale? Y si es cuanto más likes Pues más servidores os voy a traer Y más chances Chances, entre comillas O más oportunidades O no sé cómo ya, bueno, la verdad Pero es que me hace mucha ilusión Jugar con vosotros Y me hacía muchísimo ilusión Poder jugar con vosotros Y cuantos más likes ven en este tipo de vídeos La verdad es que me alegro muchísimo más Así nada Eso, reventad el botón de likes, ¿vale? Jugar mucho en el servidor Que en cuanto recupere mi cuenta, ¿vale? Yo avisaré y jugaré con vosotros ¿De acuerdo? Así nada Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo Es un hardy plus No existe handicap mecánica de ensis Mi rap es el metal que hay en metálica Diréis que esto es por práctica Y son rimas esporádicas El Minecraft no es por moda Como sí que lo es el candy crash Mi plus es guapa Pero no será simpática Un seguidor que anima fuerte Como un hooligan Engancho al PC Porque yo soy una máquina en la red Que se mantendrá en pie Si juega a Surviland No es informática Pero es con un troyano Va de buen rollo Y es mi forma de trolearos Esto es un no parar Un par de vídeos diarios No cogemos baja Pero sí que las causamos Chavales Nuevos suscriptores Son nuevas amistades Youtube es mi teléfono